hola qué tal bueno en este vídeo te voy a enseñar a interpretar un patrón de crochet uno bien sencillo que yo uso para iniciar a mis alumnas y mis alumnos a interpretar patrones porque bueno es bastante complejo el tema y tiene un montón de cositas por aprender pero bueno este es bastante sencillo y solamente necesitas saber el punto cadena y el punto vareta para poder realizarlo y después bueno hay un montón de otros puntos hay otros vídeos en el cual los enseño así que si querés mirar los otros vídeos y ahí van a estar estos puntos también se va a necesitar el punto enano o punto corredizo o punto deslizado que se lo voy a explicar ahora es muy sencillo hacer bueno yo acá tengo esto pero como es medio pequeño lo que hice fue tomarme el trabajito de hacerlo grande a man a mano porque seguimos en cuarentena no sé cuando estás mirando este vídeo pero bueno lo dibujé lo más prolijo que me salió porque bueno la verdad es bastante difícil hacer estos patrones y bueno ya acá tengo una mini guía de las distintas nomenclaturas de los puntos lo que está bueno de saber interpretar patrones es que vas a poder hacer patrones de cualquier idioma incluso japoneses y solo mirando el dibujo vas a poder realizarlo y no hace falta entender lo que está escrito que a veces es bastante confuso o sea a veces está claro pero a veces es un chino básico que no se entiende nada entonces o sea acá me faltó no sé por qué primero bueno este es el circulito que puede ser un óvalo un óvalo o un círculo es el punto cadena la cruz que puede ser así o así es el medio punto esta es en media vareta que es como una t la vareta que tiene una rayita abajo que es la t con la rayita la vareta doble que tiene dos rayitas la vareta triple que tiene tres rayitas y este es el anillo mágico si a veces está puesto doble incluso y este que está acá arriba es el punto corredizo punto deslizado punto enano que no sé por qué me olvidé de ponerlo ahí pero bueno déjenmelo pasar por favor así que lo que vamos a hacer vamos a interpretar este patrón que tenemos acá cómo se hace esto bueno siempre como son patrones circulares este en este caso patrón circular después hay otros que son son bueno de abajo para arriba no sé cómo sería la nomenclatura como sería apropiadamente pero bueno este que circular se empieza desde el centro y se va siguiendo hacia afuera se lee de derecha a izquierda y así que si sos zurda por ahí tenés que invertirlo le puede sacar una foto e invertirla y eso te va a resultar más fácil para interpretarlo si hay unos numeritos de 1 2 3 esas son las vueltas o sea la inicial que son las cadenitas estas no la cuentan o sea que tenemos la 1 la 2 que está en otro color y la 3 que está en otro color para diferenciar las vueltas y no es que voy a cambiar de color en este lo voy a estar todo el mismo color para que sea más fácil porque aparte este patrón es así sí bueno entonces esto primero va un poco de teoría y ahora lo vamos a hacer lo que tenemos acá es el comienzo que son 1 2 3 4 5 6 cadenas sí entonces vamos a empezar con un punto deslizado que también está en otro en otro vídeo obviamente en la aguja y voy a hacer 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 y voy muy rápido le ponen pausa y bueno entonces ahí una vez que hice esto si me fijo en el patrón siempre voy a ir al patrón ven que hay un puntito bueno ese es el punto corredizo entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a entrar en el primero o sea lo que voy a hacer es un anillo voy a entrar en el primero voy a enlazar cuando digo enlazar es tomar la nueva enlazo y cierro todo lo que tengo en la aguja ese es el punto deslizado si ahí ya tengo mi anillo entonces ahora me voy a donde tengo el número 1 tengo tres cadenas estas tres cadenas reemplazan una vareta si no es que son cadenas porque sí o sea entonces son tres cadenas y después estos son 17 yo ya lo conté des adelanto 17 puntos varetas este sería el que reemplaza el 18 si o sea en total nos van a quedar 18 y no voy a entrar en las cadenas sino que voy a entrar en el agujero del anillo eso siempre lo vamos así incluso acá en esta parte también si después en estas no porque es distinto cómo vamos a ir entrando entonces voy a subir con tres cadenas 1 2 3 y voy a entrar con las varetas enlazando directamente dentro del anillo ahí cierra la vareta a otro lo bueno de este sistema de ir entrando en el anillo es que los puede ir acomodando y me va a quedar mucho más prolijo que si entro adentro de las cadenas aparte de meter tengo que meter si son seis no sé cuántos tengo que meter en cada uno es un montón así que bueno voy haciendo así como son un montón y me van a ocupar todo este anillo si me si me falta lugar lo que hago es las corro para la derecha sí y ahí bueno voy a seguir haciendo toda la vuelta ahora voy a adelantar un poquito así no se vuelve tan largo el vídeo pero puedes ponerle pausa y los seis ya tengo mis 18 puntos o sea las tres cadenas de inicio más las 16 varetas como los cuento cada una de estas espiguitas que tengo acá arriba es un punto entonces 1 2 3 4 5 así todo ojo con el último porque el último son cadenas entonces el único que hay que contar es este si los que van para abajo no sino también puedes contar así el total yo lo que hago no voy contando una por una sino que voy metiendo voy tejiendo voy tejiendo hasta que ya no tengo más lugar y ahí las cuento es muy importante que todas las vueltas cuente la cantidad de puntos porque si faltó algún punto en una vuelta por ahí después hay que desarmar todo este patrón es circular y no sería tanto problema pero hay patrones que son cuadrados y que si me falta algún punto en algún lado después me va a quedar sin la arista sin un borde entonces es muy importante contar todas las vueltas entonces volvemos al patrón acá ya hice todo esto ven que ahí está el puntito de ese bueno ahí voy a entrar en la tercera cadena empezando abajo y voy a hacer un punto enano entonces voy a entrar ahí voy a contar 1 2 3 y en esta puedo entrar acá puedo entrar acá donde pueda entro y hago un punto enano como era el punto enano enlazo cierro todo lo que tengo la aguja entonces ahí cerré este círculo esta próxima vuelta de la vuelta conflictiva así que en esta es donde hay que prestar mucha atención porque porque aquí hay que ver qué es lo que hay que hacer y dónde porque acá estábamos haciendo todo lo mismo pero en esta vuelta no acá tenemos tres cadenas que reemplazan una vareta la primera vareta estas tres cadenas que son de estos arquitos ven que las tienen todos estos tienen los arquitos y otra vareta que entra en el mismo lugar entonces de una son seis cadenas y una vareta que entra acá después acá hay una cadena y acá me voy a saltear dos varetas y en la tercera voy a hacer una vareta tres cadenas una vareta de nuevo una cadena me salteó dos vareta tres cadenas vareta esto ya sé que parece un chino básico pero en algún momento se entiende y es la iluminación es como que te vas te baja el rayo del cielo y es la gloria entenderlo porque es súper práctico y fácil de hacer mucho más que estar leyendo el patrón y así que bueno ahora lo vamos a hacer entonces empezamos con tres cadenas y tres cadenas o sea seis de una más la vareta que entra en el mismo lugar y entonces de dónde estoy ahí donde quedé hago las seis varetas las seis varetas de cadenas perdón 1 2 3 4 5 6 bueno en el mismo lugar ahí donde salió esto que sería acá como al costadito porque acá no voy a poder entrar en lazo y hago una vareta entrando ahí abajo entro ahí vareta y ahí ya me va a quedar un triangulito después se va a terminar de armar cuando yo ya de toda la vuelta no entonces ahora que me decía el patrón que haga una cadena y antes de hacer esto o sea esta la que estoy haciendo es esta cadena acá se ve más grande pero es por para que el dibujo quede bien no porque sea la cadena más grande es exactamente lo mismo voy a hacer esta vareta estas tres cadenas y esta vareta todo pica en el mismo lugar salteando me dos varetas antes sí o sea que voy a entrar en el tercer punto como sé cuál es el tercer punto bueno porque cada uno de estos puntos es un punto cada una de estas espigas entonces esta la voy a saltear esta la voy a saltear y voy a entrar a hacer todo en esta de acá entonces el lazo salteo esta salteo esta me meto acá siempre agarrando las dos hebras a una vareta ahora o tres cadenas y una vareta que pica en el mismo exacto lugar donde pico la vareta anterior si lo estás viendo este vídeo desde españa o desde otro lugar puede que los nombres sean distintos creo que la vareta es el punto alto y las cadenas pueden ser cadenas pero bueno es más o menos todo lo mismo entonces ahí ya tengo dos de nuevo ahora voy a repetir lo mismo en el resto de la vuelta cadena salteó uno salteó el otro en lazo para entrar con una vareta y en la tercera entró con una vareta cierro la vareta y ahora o tres cadenas otra vareta en el mismo lugar cadena salteó dos y vuelvo a repetir esto al ser circular es todo lo mismo en toda la vuelta uno dos tres vuelvo a entrar entonces me va quedando así en total me tienen que quedar seis de estos como ya estoy por terminar voy a seguir pero bueno vamos más despacio porque yo a veces voy a los pedos ya lo sé entonces ahí donde estoy yo estaría como ya hice este 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 y este estoy acá tengo que hacer esta cadena la vareta tres cadenas vareta todo que pica en el mismo lugar y después repito lo mismo hasta que llegó acá y ahí voy a cerrar con un punto enano y bueno el vídeo que lo pueden ver muchas veces desde una cadena me salteó dos entro vareta tres cadenas vareta en el mismo lugar ojo no vamos a hacer para las tres cadenas son entre vareta y vareta no son entre grupito de este triangulito y el otro porque a veces se confunden y acá donde va una cadena hacen tres pero no ojo ojo hoy ahora me falta la última una cadena salte o dos entro ahora las tres cadenas y ahí ya terminé me falta hacer la última cadena entonces ahí tengo esto y tengo que cerrarlo entonces como entro en la tercera cadena empezando de abajo porque el patrón me lo dice entonces acá un dos tres en la tercera entro y hago el punto enano punto deslizado entonces uno dos tres acá entro por entrar ahí por entrar abajo por entrar adentro incluso ahí engancho enlazo y cierro todo lo que tengo entonces ahora cuento que me hayan quedado seis de estos uno dos tres cuatro cinco seis si me faltó alguno me va a faltar un pétalo entonces ahora volvemos a la última vuelta esto sea más fácil así si está ya la pudiste hacer ya está ya estamos 95% entendiendo el asunto entonces acá vuelta 3 subo con tres cadenas y en este arquito voy a hacer seis varetas son seis más una que es un reemplazo o sea que en el resto van a ser siete sí porque a veces no las cuentan y piensan que son seis siempre pero no está en un reemplazo entonces hubo con 366 varetas y después pasó al siguiente y de nuevo para hacer las varetas voy a entrar o sea subo con tres cadenas pero cuando hago la vareta entro directamente en el agujero no voy a entrar en la cadena queda mucho más prolijo y ahí bueno voy a hacer las seis que me toca yo mucho no cuento o sea cuando veo que ya ya se completó un poco ahí me fijo bueno ahí hice un dos tres cuatro cinco seis me falta una entonces ahí como no me entra más la corba al costado y ahora para pasar al siguiente arquito no es el que tiene una cadena es el que tiene las tres lo hago sin hacer nada porque el patrón me dice que tiene que ser así no toca ser cadena no toca hacer nada entonces entro con las siete varetas directo entonces ahora en cada uno de estos arquitos voy a hacer las siete varetas después ya lo terminamos entonces ahí ya hice cinco lo corro para el costado y hago dos más y entonces lo que tenés que hacer ahora es repetir en cada uno de estos lo mismo te van a quedar seis pétalos está bien bueno acá ya tengo todos los pétalos ya hechos y lo único que falta es hacer el último punto enano que lo tengo entonces voy a entrar en la tercera cadena empezando abajo 1 2 3 ahí voy a meterme y voy a hacer el punto enano entro y cierro todo lo que tengo en la aguja y ahora para cerrar lo que voy a hacer es una cadena más tiro corto y luego voy a esconder el hilo nunca 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 cortes al ras siempre deja una piolita de 10 centímetros o 15 centímetros que esto después con una aguja de coser la vas a esconder y mira qué bonito que quedó así que bueno espero que te haya gustado que te haya servido acá dejo esto quieto un toque por si querés sacar una captura de pantalla después si no me mandas un mensaje por instagram o por mail y te lo mando si no y acá está esto que me faltó esto pero bueno cualquier cosa consultas o lo que fuera me mandas un mensaje estoy dando clases virtuales los viernes de tejido así que si te querés sumar también me puedes escribir y bueno nos vemos adiós